Y bien, sean bienvenidos a Legión Rojo Amarilla Y bien amigos, en el día de hoy les traigo un video bastante interesante Respecto a lo que es la liga de la cual nadie se acuerda La liga olvidada por Dios La liga que ni siquiera en tu casa ves La liga en la cual hay equipos históricos Pero pues que desafortunadamente perdieron relevancia Si amigos, hablamos de lo que la federación llama segunda división Pero en realidad es la tercera división Llamada Liga Premier Porque ahora resulta que según ya incrementó el costo de una franquicia en dicha división Y todo por culpa de los alacrancitos de Durango Que ahora ya son equipo de la liga de expansión Son los chicos nuevos de expansión Sin embargo, bueno, de acuerdo a lo que según dice por ahí el periodista David Medrano, amigos Bueno, pues el ascenso deportivo de los alacranes de Durango A lo que ha sido la liga de expansión Ha generado un interés en dicha división Que es la liga de expansión de los alacrancitos de Durango La Paz, pero bueno La Paz, que también me suena como que pues para qué quieres otro equipo en La Paz Si ya tienes al Atlético La Paz Pero bueno Los Cabos, que sabemos que los Cabos tendrán su equipo Que son los Cabos Soccer O algo así Que estarán jugando de hecho en Los Cabos Así que por ese lado Pues bueno, ese ya se sabe que es un equipo oficial Lo que dice David Medrano Y que en este caso Si es verdad Es que la liga premier Estará arrancando Hasta lo que será el mes de agosto Lo cual le daría según el tiempo a los interesados Para poder llenar los requisitos Así tener próximamente el ascenso A lo que vendría a ser la liga de expansión Y tener los requisitos para poder participar en la serie A O en la serie B respectivamente Dice que hasta antes del ascenso de los alacranes de Durango Que ojo, esto si no me sorprendería Las franquicias de la liga premier Rondaban entre un precio de 4 o 5 millones de pesos Pero ahora se está hablando De que las franquicias ya andan rondando Los 12 millones de pesos Lo cual dice él Que le parece exagerado Y es que realmente es exagerado Como para ser en una tercera división Y además Una tercera división Que cabe destacar Que no se sabe si habrá ascenso Para lo que será la siguiente temporada ¿Por qué? Muy sencillo amigos Porque ya se tienen 18 equipos conformados En la liga de expansión Y dudo mucho Yo desde mi perspectiva Que algún equipo de la liga de expansión Llegase a descender Más teniendo en cuenta Que en los últimos años Los equipos que han quedado En la última posición De la tabla del consciente Han sido equipos filiales Como lo vendría a ser en este caso Los Chiquipumas Si no estoy mal Que terminaron en el último lugar del consciente Y por ahí también El conjunto de rayados Que son equipos Que terminaron en la última posición De la tabla general del consciente Con lo cual Realmente Hay aquí una duda Como de que Pues si es que va a haber ascenso Para la siguiente temporada O no lo va a haber De hecho también Aquí es ilógico Que se mencionen equipos Como Tuxtla Gutiérrez Que en este caso Sería Cafetaleros de Chiapas O que se mencione por ahí A A A la paz Cuando ya son franquicias Que actualmente Una ya tiene franquicia De Liga Premier Y la otra ya tiene franquicia De una división superior O de lo que vendría a ser La división siguiente Que es la Liga de Expansión Entonces A mi me parece Ilógico esto Ahora Ya retomando Algunos temas Como es el tema De los De la trinca fresera Del Irapuato Sabemos que es imposible Imposible Que Irapuato regrese Según por ahí Y hay un video Rondando el fe En Facebook Se está diciendo Que David Medrano Dice que pues Él habló con gente De allá de Irapuato Y que si le dijeron Que si hay interés En hacer un nuevo proyecto En llevar un equipo A lo que es La capital de la fresa Sin embargo Cuál es aquí el problema Y por qué no se va a dar Para la siguiente temporada Al menos Porque se sigue manteniendo El tema legal El tema legal Entre la familia San Román Y el gobierno del estado Por el tema Del estadio Sergio León Chávez Aunado a esto Se tendrían que hacer Trabajos de remodelación Para el estadio Sergio León Chávez Esto con el fin De garantizar La seguridad De los aficionados Dentro del estadio Algo que En el papel Para el Sergio León Chávez Cumplirlo Será una tarea titánica Al menos En un mes y medio ¿Por qué? Porque ya estamos A mediados de junio Y es La liga premier Inicia en agosto Realmente No le daría Un margen De mucho tiempo Para poder arreglar Lo que es el techo Arreglar el embutacado Que se haya dañado Garantizar La seguridad Dentro del estadio Entre muchas otras cosas Que se le tienen que hacer Al Sergio León Chávez Arreglar instalaciones De agua Arreglar el tema Del pasto El Sergio León Chávez Realmente es un estadio Que está En el abandono total Desde que La trinca fresera De Irapuato Se le negara El ascenso A la liga de expansión Y la franquicia Desapareciese Del fútbol Mexicano Con lo cual Realmente Irapuato Para esta temporada No tendría Oportunidad Para regresar Aunado a esto El gobierno O el municipio De Irapuato Se le ve el desinterés Por no hacer algo Por rescatar Al menos El Sergio León Chávez Y el juicio Con los San Román Sigue Y seguirá Por mucho tiempo Hasta que lleguen A un acuerdo O el gobierno Le dé dinero O no sé Que es lo que busque Fernando San Román Dentro del tema La trinca fresera Del Irapuato Por lo cual A Irapuato Lo podemos ir descartando El único rumor Que pareciese ser real Respecto a esta nota Que nos da David Medrano Es el tema De Tampico Madero ¿Por qué? Porque Tampico Madero Hay muchos rumores De que si está buscando Integrarse A la liga primera Desafortunadamente Hay un tema Que es el tema De el estadio El estadio El estadio Pues Tamaulipas Actualmente No está en óptimas condiciones Y se tendría Que reparar Dicho estadio Para que no hubiese Ningún problema Pero por ahí Se está hablando Y no sé De dónde están sacando Esto Y creo yo Que está saliendo De contexto Y no sabemos Si este comunicado Sea real Para mí todavía No lo tomaría Con pinzas Por ahí En este caso CDS Tampico Madero En Twitter Perdón Está publicando Un supuesto comunicado Oficial El cual dice Lo siguiente Tampico Tamaulipas A 17 de junio De 2022 A los medios De comunicación Aficionados Y sociedad Del sur De Tamaulipas Convocatoria Conferencia De prensa Mediante El presente Se hace una atenta Invitación A la conferencia De prensa Que se ofrecerá Con el motivo De presentación Del proyecto Del club deportivo Y social Tampico Madero Donde se darán A conocer A detalle Los objetivos La estructura Y las funciones De la organización Supuestamente Este comunicado Entre comillas Que lanzan Dice que será El día 22 de junio De 2022 O sea Prácticamente Estamos a cuatro días De que esto Sea presentado El horario Que ellos marcan Es de las 12 horas Del mediodía Y el lugar Dice que será En el salón Principal Hotel Misión Misión Express Tampico Esperando contar Con su valiosa Presencia Club deportivo Y social Tampico Madero El equipo De la gente Porque Tampico Madero Somos todos La tercera Es la vencida Es el hashtag Que se está Utilizando Últimamente Y hasta ahí Parece ser Que el único Que sí Podría Estar Regresando Es Tampico Madero De ahí en fuera Los demás Todavía no Y esto Si se le ha visto Un gran interés A la Jaiba Brava Por incorporarse A la Liga Premier Y volver a empezar Desde cero Desde Liga Premier Buscar su ascenso Expansión En caso De que haya ascenso En un supuesto Caso De que haya ascenso Pues bueno Que la Jaiba Regrese A lo que vendría A ser La poderosísima Liga de Expansión Y de ahí Pues volver a soñar Con la Liga MX Después de que Orlegui Vendiese el equipo A La Paz Pues se ve Bastante complicado Pero no Imposible ¿Ok? Mientras tanto Si son peras O son manzanas De momento Todo esto Hay que tomarlo Con bastantes pinzas Y no dejarnos Y no dejarnos guiar Como si fueran Noticias Oficiales Como les digo Irapuato No regresa Tampico es el único Que está por ahí Interesado Y los demás La realidad es que Si se ve un poco Complicado Que se consiga Ahora El que si sigue Trabajando Y bastante fuerte Es Durango Los alacranes De Durango Que ya son equipo De la Liga de Expansión Pues bueno amigos Al momento Siguen realizando Las remodelaciones Al estadio Francisco Zarco Las cuales Han sido pedidos Por la federación Así que siguen Echándole Duro 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 Con todo amigos La pintura externa Del estadio Ya ha sido cambiada El estadio Ha sido pintado Donde incluso Aficionados Y el propio Director técnico Del equipo Se metieron Ahí a pintar Al estadio Algo que es De aplaudir Por parte De la afición De los poderosísimos Alacranes Y además De eso También ya se metió La pintura A las gradas Donde ya se ven Los colores Del equipo Y pues además La identidad Del equipo El tema De alacranes Ahí Pues bueno También ya se está Notando mejor De mejor manera Asimismo amigos Se ha trabajado En la remodelación Ya de los vestidores De visitante Siendo uno de los puntos Que la federación Más les puso Ahí Que les dijo Oye Pues este vestidor Tienes que remodelarlo Y tienes que dejarlo Al cien Ya se le ha metido Mano al vestidor El vestidor Ya parece que está En óptimas condiciones Los palcos También ya han sufrido Remodelaciones Además de los vestidores De árbitros También ya se cuenta Con la instalación De el circuito De el circuito Cerrado de cámaras Que en este caso Esto va a servir Tanto para la seguridad Del estadio Como para las transmisiones De televisión Recordar Que por ahí Bueno Para si no lo saben Las transmisiones No son como tal Que va gente De las televisoras En ocasiones Ahí a transmitir Bueno Ya algún día Se los explicaré Creo que no podía Decir eso Pero bueno Ya les dije Ahí un indicio Los trabajos Que se están próximos A iniciar Y que se deberían De estar iniciando De hecho Justo esta semana Son el tema Del alumbrado El cual también Es prioridad Puesto que algunos partidos Serán por la noche Y se tendrán Que televisar Y para ello Se requiere Una iluminación En óptimas Condiciones Amigos Asimismo Se hará la instalación Del embutacado Y la remodelación De los baños El primer partido De local Para el equipo De los alacranes Será el 6 de julio En punto de las 17 horas Donde recibirán A la escuadra De La Paz Los partidos También parece ser Que estarán programados Ahí algunos En martes Otros en miércoles Y por ahí No sé si creo Que les tocaba Un en viernes Pero la cosa Es que los alacranes Parece ser Que cada vez Están más listos De lograr Su meta Y tener un estadio En óptimas condiciones Ojalá les vaya bien En la división De expansión Porque el otro día Se echaron un partido Contra los leones negros De la UDG Y pues por ahí Les dieron Una vapuleada Feita Entonces esperemos Que se preparen De la mejor manera También en lo deportivo Y que los podamos ver Competir Para ser un equipo Ya de la liga De expansión Al igual que hoy Este Patitlán Y a por último Amigos El club atlético Morelia También ha estado Haciendo su trabajo De pretemporada Amigos Y los canarios Están de viaje Por los United States Amigos Así como lo escuchan Los canarios Están de viaje Por los United States Donde pues bueno Ya jugaron Contra lo que vendría A ser La franja camotera Del Puebla Partido en el cual Les fue bastante Bastante Bien amigos Al medio tiempo El equipo Empataba 0 a 0 Sin embargo Con un golecito De Diego Pineda Amigos Justamente Al minuto 39 De la segunda mitad El Atlético Morelia Se puso 1 a 0 Frente a lo que sería La franja camotera Del Puebla Mientras que El día de hoy Justamente Ahorita mismo Que estoy grabando Este video Morelia Está jugando Su segundo partido De pretemporada Justamente Otra vez Contra la franja Camotera Del Puebla Así como Lo escuchan Amigos De hecho Pues bueno Ahí está El tema Del equipo Al medio tiempo Justamente Ya estamos Por finalizar Lo que vendría A ser El segundo tiempo Pero a lo que era Al medio tiempo El club Atlético Morelia Iba perdiendo 2 a 1 Frente a la franja Camotera Del Puebla Así que el equipo De los canarios Del Atlético Morelia Está metiéndose A marchas forzadas También Con lo que sería Su pretemporada Teniendo en cuenta Que muy probablemente Tendrán que volver Ya para lo que Vendría a ser Esta semana Por el tema De que se tiene Que hacer La presentación Oficial Del jersey Para lo que será La temporada 22-23 De este Torneo Bueno de esto Lo que será La liga Expansión MX Pero bueno amigos Díganme ustedes Que opinan ¿Irapuato Podría regresar? ¿Creen que las franquicias De la liga premier Valen tanto dinero? 12 millones Por una franquicia De la liga premier ¿Creen que habrá Ascenso? Esta temporada De liga premier A la liga de expansión ¿Creen que alguno De expansión Descenderá A la liga premier? ¿Creen que los Alacranes de Durango En la primera jornada De que reciban El Francisco Zarco Tendrán el estadio En óptimas condiciones? Morelia Será candidato Al título Nuevamente Déjenmelo saber Aquí abajito En los comentarios Pero bueno amigos Cuídenseme mucho Y los veo Después Después ¡Suscríbete! Gracias.